Yo soy el de la familia Michoacana Ese que buscan y no lo encuentran de los más buscados hoy Tal vez no piense bien su cabeza Pues tal vez si buscan a la vuelta sabrán de mi habitación O tal vez no quieren encontrarme Porque tienen miedo de enfrentarme Por ahí tengo más de mil armados Que se me vuelven muy sanguinarios Cuando luz verde le estoy Me han catalogado por ser malo Que a la gente yo le causo daño El proceso lo anunció No voy a negarles que soy malo Pero si alguien le quita la vida es porque nunca se alineó Pero a mi gente no causo daño En eso si están equivocados Porque en las plazas donde yo mando Mi gente está conmigo agradecida Pues doy trabajo y protección Si quieren agarrarme les advierto que vengan bien preparados Prefiero me corromor y me peleando a ser extraditado Si le siguen también su gabinete se podrá ver afectado Pues también de mi mano están comiendo presidentes diputados Es cierto no es mentira Quiero que toquen fuerte las bandas Todas juntas la misma canción Y si me avisan que vienen guachos Me verán saliendo en mi convoy Aquí esperen de que nadie se vaya En un momento vuelvo yo Y no es que yo sea presumido Me gustan mucho las cosas caras Tener lo que pocos tienen El reloj y lo que yo me encargo Es de la limitada edición Solo lo porta Mayweather Diecisiete millones de pesos Me los gasto comprando un reloj Y ustedes con quinientos mil pesos Quieren que me entregue mi nación Lo que ustedes darían en muchos años Yo en una semana los dos Dios siempre me ha dado mucho más De lo que yo merezco Me dio la vida lujo sin poder Y por eso le agradezco Y mientras que a mí me dure la vida Voy a seguir en el puesto Al lado de mi carnal el pescado Aquí tengo mucho respeto Arriba pa' los santos y arcel Y a los pueblos que tanto quiero Y me los quitan solo muerto